hola amigos llegó este trabajo de zapatillas la trajeron para coserle esa gorrita hay que revisar la otra y para que la arregle el talón, se rebanó esto esa es la reparación y se están despegando por la orilla están abiertas miren cuando están abiertas se ven las capturas porque por dentro estaba despegada entonces hay que despegarla, si no se va a romper la base y estas plantas no las venden así para despegarla como está suelto cortamos los hilos me parece que le echaron gotitas también tiene unas manchas ahí de gotitas sí, está con gotitas está duro ahí cuando veo el vídeo del joven, yo creo que la vista en youtube, no tiene que echarle gotitas tiene que mandarle a reparar, ahí está la gotita por suerte no lo he hecho tonta es más cara la gotita que mandarle a reparar porque compran la que le hacen publicidad a la tele y es más cara como 10 veces o 20 veces más cara una gotita barata que venden acá en el chile hay que ir cortando las costuras no podemos sacar los hilos porque son puntadas muy pequeñitas entonces está todo suelto esto en cualquier momento se cortaban los hilos y se ha despegado o se rebanada la goma todo lo que le dije es lo que está pasando acá en el arreglo está todo despegado dentro está firmada los puros hilos a veces también las ponen y las cosas no, no las echan pegamento en la fábrica estaba pegada a la base, abajo por eso duró un poco más pero estando así se mete el agua, el polvo está sucia entonces con pegamento nuevo va a quedar firme nunca la lijaron solamente la vamos a limpiar con solvente vamos a limpiar con diluyente y la vamos a pegar ahí tenemos una despegada después de tener la zapatilla ya lijada hay que limpiarla con solvente es diluyente duco diluyente duco así le sacamos el polvo que tiene y limpiamos la orilla de la zapatilla fíjense bien que no le vaya a sacar la pintura en algunos modelos todo con cuidadito bien casual y luego probamos hasta dónde va a llegar el pegamento de la costura son dos milímetros tres milímetros más arriba entonces esto lo vamos a pegar con pvc si no tienen pvc lo hacen con pegamento amarillo la idea es que todos aprendan a pegar pero en este caso hay que despegar todo esto vamos a mostrar todo sin cortes no lo vamos a calentar en en la cámara de aire porque quedan partículas del pegamento anterior y estos se van a poner pegajosos y no los va a dejar que que podamos pegar la zapatilla así que ojo con eso no metan todos los zapatos en la cámara de aire tienen que hacerlo afuera afuera pueden activar el pegamento esto es bien aplastadito viene aplastadito el pegamento para que no demore tanto en secarse necesitamos juntar las dos piezas bien aplastadito no puedo usar brocha aquí por eso estoy usando los dedos no es que yo quiera ustedes solo se van a dar cuenta que la brocha se endurece después dura el rato que estáis ocupándola si son sensibles tienen que usar una brochita y guardarla en un en una botillita tapada con diluyente de ahí la van sacando y la van ocupando ahí está listo eso ya se empezó a secar ahora el zapato todo el contorno y esparcimos rápidamente aplastadito unos milímetros más arriba de la costura de los hoyitos que trae todo con pvc acuérdense que el pvc se seca y no pega después pero si se puede pegar en un lapso más corto así que como lo están viendo ahora aplastadito aplastadito más arriba de la costura aplastadito si falta le aplicamos más si falta le aplicamos más esto va a ser pegado en el momento tienen que aprender a pegar así también en algunos casos si secan mucho vuelvan a echar el pegamento y lo pegan se activa ahora la parte de abajo la parte de abajo fíjense bien como lo va todo lo que muestro para que aprendan y sean buenos zapateros amigos esto no lo enseñó mi abuelo ni mi papá porque no había pedido este pegamento en ese tiempo y los pegamentos, los maestros antiguos que yo conozco no lo usaban decían que era complicado pero yo ya le encontré la manera de arreglarlo ahí está, se está secando como este le echamos recién esperamos un poquito y este está de antes ustedes van a ir viendo el tiempo no sé si son 10 segundos un poquito más no sé no miré el reloj pero van 4 minutos con 45 ahora vamos a pegar primero el talón la punta presionamos presionamos y ahora vamos a martillar vamos a martillar mi martillo quedó por acá en la mesa grande estoy más alejado de acá porque le puedo pegar al teléfono y si no hay teléfono ya no hay más videos ¿cómo les voy a enseñar si no tengo teléfono? ahí despacito porque estoy cerca del teléfono pero esa es la idea que martillen esto ahora viene el otro lo que le decía a mi amigo Joel que no lo meta a la cámara de aire porque se le va a despegar el zapato hay que hacerlo así después que echan el pegamento calientan por fuera disculpa no a nadie no a nadie la niña y Ya empezamos a pegar Vamos viendo Hay que presionar la orilla Después esto se enfría y se cristaliza y queda pegado Ya está limpiecito con diluyente Le sacamos el polvo con la lija Todo lo que le he enseñado hasta ahora ¿Ves cómo pega? Está pegado todo Está todo pegado Yo voy a ir adentro ¿Ves cómo pega? Está pegado todo Ya vemos, está lista Eso es todo lo que hay que hacer Ahora falta coserla Y esta pieza es de cuero Es de cuero Hubiese sido de sintético Era limpio con diluyente y le pongo una talonera Así que a esta no le vamos a hacer nada Porque está buena La otra es la que está mala Ahora esto falta coserla Está todo pegado Vamos a coserla con la mitad del hilo La mitad del hilo blanco Esta otra la pegué antes La pegué antes y con la otra la enseñé Esta es la que está rebanada Ahí la desprendí, la descosé un poquito más Para que se abra todo esto Y estoy pensando cómo lo voy a hacer Si yo pego un cuerito aquí Al roce de meter el pie se va a despegar Se le va a salir al joven Entonces voy a alargar esta parte que está rota La voy a alargar como medio de o más Ahí Para después coserla Que quede sellada esa parte Que la se rebanó Y para que no siga la rajadura hacia arriba Este otro lado que ya se rebanó También Va a ir un parche del gallito Para firmar esa parte Y después saco un modelo de la talonera Y la voy a ensamblar acá Como esto está descubierto La voy a coser A mano Y después esto va a ir pegado hacia adentro Como venía antes Y ensamblado acá abajo Con la costura que yo haga Se va a sellar la talonera Con la costura que está acá arriba Se va a sellar la talonera también Va a quedar tal como estaba antes Y con el roce del pie no le va a pasar nada Eso es lo que se me ocurre hacer Porque en materiales de cuerpo No puedo pegar con PVC Y el pegamento amarillo Igual se le va a soltar Tiene que quedar bien limpiecito Y con costura Pero eso lo vamos a preparar antes Todo eso se lo voy a mostrar Para que prendan amigos El sellado de esto Va a ser con las costuras por acá Por entre medio de esa línea que está ahí Esa no la vamos a tocar En esa línea Va a ser el El sellado de esto Para que aguante los movimientos De meter el pie Porque con los cordones Esto queda muy cerrado En eso consiste la red ¿Cuánto le cobré? Le cobré a esta persona 10.000 pesos El pegado Y repara el talon Es para hoy día Hoy día está lloviendo acá en Chile Ayer hizo mucho calor Y hoy día está lloviendo Así está el cambio climático Donde nos cuidamos nuestro planeta Se comporta así el tiempo Ya uno no sabe cómo salir Si con polera O comparta La gente ya guardó su ropa gruesa Ahora tiene que sacarlo Estos hilitos que quedan Son los hilos que van adentro Si pueden los sacan O los dejan ahí nomás Amigos aquí tengo Parchado ya El talón Ven Ahí está el parche Ahí está el otro Ahora nos queda hacer la talonera Entonces Siempre hay que sacar un modelo con papel Cortamos Hay una parte que tiene que quedar hacia adentro Doblamos un poquito Para que lo quede hacia adentro Así probamos Y no nos molesta el pedazo de diario Aquí calculamos más o menos Lo que tenemos que cortar Vamos a seguir las letras negras Eso nos va a quedar Porque no tengo ningún lápiz aquí Cortamos así Y la dejamos recta Probamos que no Esto es para guiárselo más Después cortamos el cuero Ahí vamos viendo Qué más tenemos que hacer Apoyamos hacia atrás Y vamos mirando Ya vi Ahora aquí le doy la curva Ahí Ahí Esa es la talonera que tengo que cortar Eso es lo que va a ir aquí atrás Vamos a chingar un poquito Porque esto va a ir con una costura La costura va a firmar Así que no lo vamos a dejar tan doblado hacia adentro Ahí Aquí tengo el cuero Este cuero lo compré en la solería Margot Es bien delgadito como para hacer taloneras Plantillas Me gustó No es grueso Compré la mitad de un cuero Ya no queda tanto Ya no queda tanto Me ocupa a verte A veces todos estos pedacitos sirven para borrar rajaduras Lo pueden guardar Como es escaso tener estas cosas No tienen que estar buscando después Lo dejan en una bolsita Y les va a servir Esto es lo que tenemos que coser ahora Amigos ya tengo puesta la talonera Estoy terminando de coser No les mostré la costura Porque ya han visto ya estas reparaciones Tenemos que ir avanzando En lo que estoy enseñando Para eso se pueden coser antes Eso es lo que tienen que aprender Estas piezas de cuero Tienen que ir con una talonera cosida O si no se va a salir Aquí estoy cerrando ya la costura Terminamos Vamos a pegar ahora Para luego coser la suela Que es lo que falta Acá en Chile todavía sigue lloviendo Todavía sigue lloviendo Entonces Vamos a pegar Toda esta pieza De aquí para abajo Con pegamento Y la aplicamos en la talonera A ese borde A ese otro borde O podemos marcar con el lápiz Si es que tiene un lápiz en la mano Marca Para que no quede tan sucio Y eso se va a pegar En el momento que Terminemos de aplicar el pegamento Vamos a aplicar pegamento amarillo Todo el borde Donde llegó la talonera antes ¿Se alcanza a ver? Voy a poner más luz Aparecimos el pegamento Ahí viene Ahora La siguiente pieza Todo el borde No podemos aplicarle todo Porque si no quedamos ahí duro esto Hacerlo tal como venía de fábrica Ahora esparcimos el pegamento Ahora esparcimos el pegamento Voy a corregir un poquito El parche que le puse Ahí Era más cortito por eso El otro no estaba bien Pero ahí está el parche Vamos a aplicar un poquito de aire Ahora antes de pegar Para que todo esto quede sellado Volvemos a aplicar pegamento por la orilla Pegamento fresco Solamente en la orilla Con todas las taloneras se hace lo mismo Para que no ensucien todo Y la talonera quede sellada Ahora Vamos a tirar hacia abajo Más o menos tirantito Así como Como está la talonera Y pegamos la primera parte Al medio Ahora levantamos acá Y vamos Pegando la talonera Tiramos acá Apretamos ahí Para que se acomode esto Ahí queda un poquito arrugada Queda despegar Ahí se estiró Y estiramos de nuevo Tienen que quedar parejito Ahí se ve Esto me hizo el trabajo Hay que martillar ahora Un poquito lo corto y no más Ahí está listo Ya tenemos el trabajo casi listo Vamos a coser Esa orilla no más Esa orilla Vamos a reforzar ese objetillo Que se está rompiendo Con dos capitas de cuero Una Y la siguiente Que va Va a reforzar toda la parte Que yo Voy a limpiar Y la costura Por la orilla del borde Y la perforación Así es como se arregla ese objetillo Vamos a empezar la costura Amigos Le voy a hacer la costura Con hilo encerado Pero Toda la híbrera completa Sin separarla Ya lo revisé ya Y Queda bien Una Nos vamos a demorar menos Y va a quedar más firme Una punta ni tan larga Ni tan cortita Termino medio Empezamos ahí Supuestamente es para video Aquí vamos en la punta Van disminuyendo las costuras en la punta Para poder dar la vuelta A veces se tuerce el hilo Y hay que desenredarlo Aquí no importa que El hoyito del crochet Lo haga en otro lado Uno va siguiendo Una distancia más o menos parecida Para que no se preocupen por eso Aquí estamos terminando Amigos Cuando termine la costura Tienen que retroceder Dos o tres puntadas Así Hacia atrás Ahí van dos La tercera Si ustedes quieren Tienen el hilo para afuera Y cortan acá afuera La hebra Amigos Está casi listo Digo casi listo Porque falta Lista la ternadera Está arreglado Falta arreglar Ese pasador Que está roto Eso lo vamos a hacer ahora Para arreglar Este pasador Como hace mucha fuerza Cortamos un culito Más grande Vamos a poner al revés Incluso tiene que ser Más grande que este Entonces este Lo vamos a dejar al medio Porque tiene que llevar Dos culitos Tiene que llevar Dos Para que cumpla La función De De hacer A sujetar El cordón Hay uno Este lo vamos a lijar Por los dos lados Ahora hay que hacer Otro más grande Porque va a tener que quedar Cosido En esas paredes De la orilla Vamos a cortar Por aquí Ahí Así Así Vamos Hay que darle la forma Vamos a descarnar un poquito Esto Esto lo vamos a lijar Y también lo vamos a descarnar Un poquito Cuando lo digo Descarnar Es rebajar La orilla Así ¿Ven? Nada más que Subrebajar La orilla Vamos a pegar El parche Con PVC Ese es el primer parche Ahora vamos a colocar otro Tiene que quedar Bien segura Esa parte Ahí 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 está el siguiente parche Vamos a dejar que se seque un poquito Como está la cámara de aire prendida Que se seque un poquito Y ahora que se seque un poquito Vamos a coser Ahí les decía yo Por entremedio de esto Cosemos Después recortamos el pulito Cuando esté todo cosido Y hacemos la perforación Como un saco a cabo Cuando el pegamento se endurezca Esto va a quedar fin Pero ahora está blando esto Aquí aprendemos varias cosas Con esta reparación Hacer la estalonera Cocida Aprender a pegar Con PVC Y aprender a arreglar El pasacordón No solamente pegar Un pedacito de cuero Aquí terminamos Y hay que cerrar Igual que Como todos los trabajos Que les muestro Aprendan a cerrar Con las costuras Una costura La segunda La tercera costura Quede bien firme Ahora queda Esa costura Quede hacer Es un poquito más dura Porque viene bien reforzado ¿Qué va pasando en el avión? No sé si se escuchará Hace poco rato Ya entramos La segunda costura Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué va pasando en el avión? Ahora también hay que cerrar aquí Ahí terminamos la última costura Hay que cerrar o pasar de largo a un buen trecho Son dos opciones que hace Cortamos el hilo Esto después lo recortan con el cuchillo Ahora con estas piezas son para hacer rollitos Para las corditas chicas Ahí hay otro un poquito más grande Y aquí hay otro No se cual vamos a ocupar acá Yo pienso que es Pues este otro Vamos a hacer este más chiquitito Necesitan ponerle un plástico o una suela de ojo Lo montan ahí encima de una pata de fioro Apoyan eso Ahí Y golpean Ahí está el agujero Ahí está el agujerito Ahí está el pasacorto Ahora hay que terminarlo para la entrega Prepararlo para la entrega Ya tenemos listos los zapatos Ahí está el pasacorto Amigos las zapatillas están listas Así nos quedó Ahí está la entrega Aquí están listos los zapatos Gracias por ver el video.